Esta información nos lleva a lo que ha ocurrido en el fin de semana en materia policial. Escuchamos al comisario. Hemos tenido acá en lo que es el barrio Centro Sur, en la calle Entre Ríos, el 500 aproximadamente, un hecho de robo donde un vecino llama a la policía y ve a saltar a una persona de una hora en construcción. Inmediatamente se produjo ahí un operativo, se arroja en el lugar, procediendo a la prevención de una persona masculina, el cual tenía herramientas de mano y fue trasladado a la alcaldía, por supuesto autor de robo. Se produjo el secuestro de los elementos antes mencionados y quedando a disposición de la fiscalía que interviene en la causa. ¿Esto fue el domingo a qué hora? El domingo aproximadamente a las 15 horas. Después a las 10 de la mañana, el personal de la caminera, conjuntamente con el personal de la subcomisaría de La Laguna, procedieron a la prevención de dos personas, al cual hacerle el control de alcoholemia en ruta 4. Y estaban estas personas alcoholizadas. Al ser trasladados a la dependencia, empezaron a insultar y resistirse a la autoridad policial y fue trasladado por supuesto autor de desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Eran dos masculinos de qué edades? Uno de dos masculinos de Truria, uno de 26 años y el otro de 53 años. ¿Con antecedentes alguno de ellos? Se está investigando para ver si realmente tiene antecedentes penales, pero en el momento de la presión le había dado positivo el control de alcoholemia. Es decir que se estaban negando al control, después se negaban al... Al trasladado por el infractor, el código de convivencia. ¿Algún otro hecho? Sí, efectivamente, a las 6 de la madrugada, en la calle Santa Fe, el 2300, una persona escuchó ruido en el fondo del patio, un vecino, llegó el personal policial del lugar, observa a un masculino sobre los techos y al verlo, el personal policial intenta dar la fuga con bebidas alcohólicas que había sido su traiga, ahí del quincho de este señor, fue aprehendido y trasladado a la alcaldía por hurto, resistencia a Truria y daño. Él mismo rompió un vidrio de la puerta de la alcaldía.